¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Nos encontramos ya en lo que es la División de Tránsito y Seguridad Vial, donde se viene desarrollando la ceremonia de clausura de capacitación de los inspectores de tránsito de la Municipalidad de San Isidro. En estos momentos está haciendo ya uso de la palabra el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien está acompañado del Alcalde de San Isidro, Manuel Velarde. Escuchemos. En este momento estamos en este primer grupo que se gradúa a 67 inspectores municipales. San Borja en este momento está llevando el curso. Después viene la Municipalidad de La Molina. Invocamos a las demás municipalidades para que puedan recibir ese curso de la Policía Nacional totalmente gratis. Estimado Alcalde, muchísimas gracias por estos meses de coordinación, colaboración, por estos dos cursos que se han dado, esta primera promoción de 30 horas lectivas, teóricas y prácticas. Y mis felicitaciones porque San Isidro es la primera municipalidad por la cual hacemos este curso y la primera promoción que se está graduando de inspectores municipales formados y certificados por la Policía Nacional del Perú. Así que muchas gracias y felicitaciones, Alcalde. Palabras del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, durante la ceremonia de clausura y capacitación de 67 inspectores municipales de la Municipalidad de San Isidro. Ellos han sido capacitados para resolver problemas de transporte terrestre, congestión vehicular, interferencia de vías, accidentes de tránsito y seguridad vial. Todos ellos han sido capacitados por miembros de la Policía de Tránsito acá en lo que es la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial. Acaba de responder con respecto al tema del uso de armas no letales por parte de algunas municipalidades. En estos momentos también responde el Alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, sobre si es que van a adquirir este tipo de armas no letales. Juntamente con la Policía Nacional, a través del patrovíaje integrado, también tener algunas estrategias de gestión, tales como el mapa del delito, el análisis del mapa del delito, que lo hacemos con los comisarios y con los expertos de seguridad ciudadana. Y básicamente eso, ¿no? Nosotros tenemos también equipamiento, tenemos las camionetas, tenemos bicicletas para los serenos, para que puedan hacer sus rondas, y básicamente nuestra política de seguridad ciudadana está enfocado hoy por hoy en estos temas, ¿no? Si en el futuro se determina la viabilidad legal, ¿no?, de la utilización de armas no letales o menos letales por parte del sereno, será una cuestión de evaluar en su momento, ¿no? Pero por ahora nosotros tenemos básicamente enfocada nuestra estrategia de seguridad ciudadana en un trabajo muy coordinado con la Policía Nacional. Es San Isidro en este caso donde se han capacitado a estos inspectores municipales porque, claro, la idea es ir reduciendo el personal de policías de tránsito para de repente pasarlo a funciones más asociadas a la seguridad ciudadana. Entonces, bueno, algo de orden hay, o algo de intención, ¿no?, de ir estableciendo o racionalizando pues el reparto de los policías.